De por lo menos 8 disparos de arma de fuego fue asesinado Hugo Alberto N., conocido como el Pony, a quien presuntamente lo venían siguiendo por el Eje 1 Norte al Zate, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en lo que al parecer se trató de un ajuste de cuentas. Minutos antes de las 10 de la noche horas policías del sector Buenavista fueron enviados al Eje 1 Norte casi esquina con la calle Naranjo, en la colonia Santa María la Ribera para corroborar a un hombre que se encontraba lesionado por disparo de arma de fuego. Al llegar, los uniformados se encontraron al interior de un automóvil bit el negro con placas del Estado de México al hombre, quien fue identificado en el lugar, con varias heridas de arma de fuego, así como varios casquillos percutidos. En minutos paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y del Centro Regulador de Urgencias Médicas se presentaron en el lugar, sin embargo, solo brindaron atención médica a una mujer que sufrió una crisis nerviosa, sin que pudieran confirmarse y ve una a bordo del auto. Debido a que el sujeto ya había dejado de existir, los uniformados acordonaron el lugar y dieron aviso al agente del Ministerio Público para que diera inicio a la carpeta de investigación y solicitará la intervención de peritos de la Procuraduría General de Justicia. Capitalina, al lugar llegaron decenas de familiares y conocidos de la hora oxiso quienes permanecieron en el sitio hasta que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron la investigación y trasladaron el cadáver al anfiteatro correspondiente. Justicia el Centro. La zona más peligrosa de la CDMX Justicia bandas criminales aprovechan la débil seguridad en zona centro.